Para Disco Centro, Rivera, un abrazo fuerte, arriba, la sabrosura total suena Avanzando con toda la fuerza del mundo y todo el talento, José Leira Aquí está su grupazo, vestido, se enzwan, zwan, zwan ¡Qué rico! ¡Cómo me encanta el negro, por Dios! Amor, el negro El negro Allá ha venido uno de Yamatera Yo quiero uno de Chincha, por favor ¡José Leira! ¡Eso que no es Felices! ¡Legiliero Leo Guayama! ¡Eso, eso! Allá vamos Carmen de la Frontera ¿Dónde estás Leo que no te veo? ¡Legiliero Guayama! ¡Mamigo! ¡Elín! ¡Mamigo Leo! ¡Un abrazo! ¡La gente de Gilbirí! ¡Eh! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las manos arriba! ¡Manas arriba! ¡Sonera! ¡Para Charo! ¡Un abrazo para Charo! ¡Para Charo! ¡Muy! Al disco Poyería El sabor friano 2 Egg Fiora Lecharito Sivera Fernando y Alex Y dice que le den el primer número Ya veo que no sé cuánto se había pasado ¡Gracias, Pente! ¡Salud! ¡Eh! ¡Yolita linda! Porque somos un besito más rico Del Perú Del Purito Bancabamba Roce Neira Carlitos Neira El maestro Carlitos ¡Hulldo! ¡Hulhldo! 16, 17, 18, 22, 22, 22, 23, 22, 22, 23, 22, 23, 22, 23, 23, 22, 23, 23, 24, 23, 24, 24, 24, 25, 24, 25, 26, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28 Te canto despedazado a este poder Te canto despedazado a este poder Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Me despreciando mi cariño porque te ves, todo Me despreciando mi cariño porque te ves, todo Pero que tan seriedad por Dios Que rico Vamos bailando Para mi gente que le lee Beso, beso Y la mano se arriba otra vez Y la mano se arriba ¡Epa! 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 Gracias, pete Y se lo depreciste mi cariño, mujer Sabiendo que te amaba Para mi amigo Néstor Zapatías y Rú Va conmigo, va conmigo Y con toda mi gente, besito sensual ¿Dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, corazón? De canto despedazado a este hombre a morir De canto despedazado a este hombre a morir ¿A dónde vas, negra linda? ¿A dónde vas, amor? ¿A dónde vas? Oye, fíjalo, 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 fíjalo ¡Vamos, dice! Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Mi corazón sufre y llora porque te vas de mi lado Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Solo porque ahora tienes otro amor, ahora me desprecias Zapatías y Rú Va conmigo Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Depreciando mi cariño porque tienes otro amor Arriba la cariño Zapatías y Rú siempre va conmigo Mi amigo Néstor de Ben Lima Y con la delantera de Besito Sensual Y toda la gente, besito para ti mi amigo Néstor Mi querida de Lima Besito Sensual, suan, suan Y la palma, y la palma, y la palma, 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 palma Arriba, palma, arriba Oye, Alex, R.C. Oye, Carlito, ¿qué estás? Díselo, mi hermano Y nos vamos recorriendo el Perú Para mi gente, Jaén Allá vamos a la cuenta Mi gente, Gililí, que hoy está presente, mi hermano La gente de Montero Díselo Ayuda Camilita, comadrita, nos vamos a festejar Camilita, comadrita, nos vamos a festejar Nos vamos a festejar Camilita, tomará Bastante chicha de cura Y que esté bien chupadura Para con gusto bailar Y que esté bien chupadura Para con gusto bailar Para con gusto bailar El ingeniero Adriano Escalá El alcalde de este lugar maravilloso Camilita, arriba, quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Arriba las manitas, arriba Arriba las manitas Ya va, Javier ¡Ata! ¡Ata las feitas de la mañana, chicos! Con el vecino más rico del Perú Óyeme, José Neira Egui Neira Alex RC Dímelo, Carlitos Este 12 estamos en Lima, mi hermano Allá vamos, Lima Fernando Junior ¡Fernando Junior! ¡No, para Jaén! Como la pimpere sony Va a nacer otro día Como la pimpere sony Va a nacer otro día Bailaremos de alegría Y que vive el buen humor Bailaremos de alegría Y que vive el buen humor Y que vive el buen humor ¡Ata las fechichas! ¡Ayeme, chicho! ¡Que vive el buen humor! ¡Ata las fechichas! ¡Viva! Las ratitas tomarán Bastante chicha de jura Las ratitas tomarán Bastante chicha de jura несколько decisiones Y que es de pie persuadosa Para con gusto Para con gusto bailar зарisan Fíjese de pie jugadora Para con gusto bailar para con gusto bailar ¡La gente de Jiri Nii! Tomamos vosotros Con cariño Y que es de pie chubadora Para con gusto bailar Fíjese de pie chubadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Para la Policía Nacional Para la esposa de RC A propósito un saludo para mis amigos A propósito un saludo para mis amigos ¡Gula!